Ay, tienes dos, mi amor Mamá, alguien está tocando Lo sé, mi amor Y ahora golpea la puerta Seguro no pudo ni dormir Se tardaron, ¿qué hacían? ¿Qué te pasa, Alpai? ¿Acaso tienes mucha prisa? Cálmate ¡Papá! Oh, mi niño Debemos irnos Ponte los zapatos para que vayamos a casa ¡Kerem, vámonos! Alpai apenas se va despertando Dale un minuto, tranquilízate Papá, está también en nuestra casa Entra No, hijo Ya te los pusiste bien porque nos tenemos que ir ¡Kerem! Calma, ya voy, ya voy Alpai Tuvo un juego anoche ¿Se cansó? Ay, mejor pasa, entra Yo te ayudo con eso, mi amor Te confío a mis hijos por un momento Pero siempre buscas cómo aprovecharte de eso ¿Te das cuenta? Ya estoy aquí, mamá No discutas con él, no le hagas caso Bien, hijo Vamos, que hay cosas que hacer Ay, no tuvieron tiempo de desayunar Yo quiero comer un bollo de los de mamá Te compraré un pan en el camino para que lo comas caliente, hijo No, no quiero de otro lugar Quiero los que ella hizo Oye, compramos en el camino Ay, alpai Los acabo de sacar del horno Se los pondré para que los vayan comiendo en el camino No tienes que hacerlos enfadar Ten, termina de vestirlo Ven aquí Piensas que puedas hacer lo que quieras, ¿eh? Trajiste a mi hijo sin permiso ¿Querías que se quedara solo, de verdad? Tenía un juego y marqué un millón de veces a tu teléfono Este también Toma, mi amor Y no olvides tomar tu leche Ya están listos Escúchate, irás con Kerem Descuida, vendrás a verme pronto ¿Está bien, mi amor? Adiós, mamá Hijo, tú también come algo en el camino, por favor Sí, mamá Y cuida bien de tu hermano Sí Dame su mochila Toma esto Y esto Mira, no quiero que uses lo que pasó en mi contra en el juicio En serio No quiero que digas que no lo estoy cuidando bien ¿Oíste? No servirá ¿Qué? Hijo, no vayas a ensuciar nada, por favor No quiero manchas de comida Está bien, papá Te lo tienes que acabar Es obvio que tú no nos quieres No entiendo ¿Por qué te importa tanto la custodia? No puede ser ¿Piensas que no los quiero por eso? Solo pedí algo Soy su padre, Kerem Por favor No Sabes perfectamente de qué hablaba Pero lo niegas, papá ¿Qué es lo que va a pasar en dos semanas? Cumplimos 18 Y de cualquier manera le diremos al juez que queremos estar con ella No podrás cuidar a Sejid Ali Torturas a mi madre por nada ¿Ya se te olvidó? ¿No te acuerdas quién era esa mujer de la que te enamoraste? Es mamá, ya la olvidaste Deja de hablar O asustarás a Sejid ¿Y tú me lo dices? Me dijiste que no gritara No lo hagas tú Detén el automóvil Me quiero bajar ¡Dije que me quiero bajar! ¿Oíste que detengas el automóvil? Bájate Vete Deja de molestarme Largo Ya vete Pero esta noche te quiero en casa temprano ¡Dije que me quiero bajar! 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 CC por Antarctica Films Argentina